1, 2, 3 y... Secretario, prepare papel y lápiz Que voy a dictar sentencia Pues que viene la sentencia A ver, que usted verá Para todos los asistentes de esta audiencia Entraba en la sala el señor juez ¡Apeque! ¡Pie! Buenas noches, buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Oiga Secretario Secretario Oiga, ¿qué está haciendo usted aquí, secretario? Estoy manteniendo mi frescura Mi losanía y mi juventud Su juventud, ¿no? Su juventud Y esa preocupa Secretario ¿Qué? ¿No me ve? No me ve Ya, bueno, ya ¿Eh? Y esa preocupación suya ahora Por la Por la La losanía La juventud Ah, ya sé, ya, sí, ya Es que el tiempo va pasando, ¿eh? Ya no es tan joven Usted está ya un poco Se ve que usted no tuvo juventud Creo que va a ser papá muy viejo ¿Eh? Usted no tuvo juventud Y le vuelvo a preguntar ¿Por qué esa preocupación suya por la estética y ponerse? ¿Qué pasó? Muy buena observación de su parte ¿Ah, sí? Usted no sabe que estoy... Me escogieron Me escogieron para un videoclip ¿Sí? De David Blanco Ah, David Blanco Te voy a decir una cosa Pues prepárese y entrele fuera de aquí Que esto es un jugado, ¿no? Aquí se viene a celebrar un juicio Dígame qué caso tenemos para hoy Ah, mira, hoy tenemos un fraude De estafa Un salón de belleza ¿Ah, sí? Con un modelo Qué casualidad ¿Con qué? Con un modelo Con un modelo Hablando de belleza Ajá De belleza y de modelo Ajá Haga usted pasar entonces a los demandantes Marieta Pozo Alegre No, mejor que no me necesite hoy Porque hoy no puedo complacerlo, señor, pues Ni aunque quisiera ¿Qué le pasa, Marieta? Suave, suave Para que se le dé suave Oiga, ¿qué es eso? ¿Eh? ¿Está usted invirtiendo los papeles? ¿Yo? No invierta mal los papeles ¿Qué pasó? Que por ahí se murmura Que entre usted y ella Hay cierta relación Oiga No, señor Le voy a decir Eso es para que usted se aproveche De la muchacha Ese murmullo está muy mal Yo soy un hombre casado Y estoy muy enamorado ¿Sí? ¿De quién? ¿De su esposa? Sí Bueno Bueno También hay que reconocer Que hay cierta distancia Entre el cuerpo De ella y su esposa Es como Una marcha de 42 kilómetros Lo que hay Oiga Le voy a poner una multa Secretario Que no le va a alcanzar El dinero que cobró hoy Para comprar pepino ¿No yo? Secretario Haga usted pasar Al próximo demandante Amado Fidel Del toro Si me necesito para algo Yo no necesito usted para nada Bien Así que vamos a ver si se calma Está bien A ver Otro demandante señor Cookie De mora Te alquilo sin demora ¿Usted está brava? No De lo más contenta ¿Usted me ve? Sí, sí, sí Bien Bueno Si ya están los demandantes Haga usted pasar Al acusado En este Modelicidio Guamachante Chivichena ¡Silencio! ¿Qué guataca son Después de la escaca Que tú le echaste? No entiendo Es la voz de la justicia Chico Bien Jurarín Anson Decidir Anson Iberardadirin Anson ¿Y tú qué Anson te comiste? Eso es dialecto Mi hermano Dialecto 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 Déjame preguntarte Una cosa Juris consorte Ay, ay, ay Juris prudencio ¿Sí? Juris prudencio Ven acá Déjame hacerte Una pregunta ¿Sabías Tú? Cuidado Que esta es la vieja ¿Sabías Tú Que se está Propiciando En los desfiles De moda De moda De los modelitos Unos modelitos Con el traje En el traje Tiñosa Ese ¿Cómo? ¿Cómo? A lo mejor La sotana negra Se pone de moda Ahora, chico Póngale 100 pesos Más de multa Y tómale el juramento Jura decir la verdad Solo la verdad Y nada más Que la verdad Juro Bien, bien Alguien me puede explicar Qué pasa hoy aquí Yo, yo, yo Yo, señor Ella, señor Yo ahora voy a explicar ¿Y usted por qué llora, Marieta? Señor juez Mire, yo lo voy a explicar Usted sabe que yo tengo Una casa de 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 cosas de belleza ¿Ah, sí? ¿Un salón? Yo tengo un salón de belleza Que tiene un alto prestigio Por Por los servicios Que yo allí brindo Señor juez Prestigio Prestigio Mire, señor juez Fui a hacerme un glaseado En el palo Y mira cómo me dejaron ¿Qué dice ella, Marieta? No le hagas caso Mami, eso lo está diciendo Lo que pasa es que yo A la hora de firmar En los negocios Yo pongo Señorita Marieta ¿Usted entiende? Y entonces Esa es la mulata ¿Qué te pasó? Con la teja esa que tiene Oigan, señor juez Son los primos Marieta Señor juez Sí Es verdad que trabajan En el agro Que están aquí en la casa El agro ahora A las seis de la mañana Y ellos se meten Toda la madrugada En la casa Trajendo las viandas Los vegetales Y te sabe que la familia Es la familia, señor juez Sí, señor juez Ellos me suministran Todos los vegetales Y todas las verduras Que yo utilizo Para hacer mis mascarillas faciales Y todas las cosas de belleza Pero perdón, perdón A mí me han llegado Dos quejas De que efectivamente Sus primos Amaban tremenda bulla Oye, eso chuchu Óigame, señor juez Óigame, señor juez Eso es mentira Eso es chisme Acá de la gente, señor juez Si esos de los primos Marieta Son la gente más educada Y más correcta Y silenciosos Que yo he conocido en mi vida ¿Ah, sí? Mire, mire Le voy a poner un ejemplo Un ejemplo usado Mira, yo estoy durmiendo Con mi Marieta en la cama Tres de la mañana Me levanto para ir al baño Hay como cuatro en la sala Silencioso Abro el refrigerador Hay como cinco En el congelador Silencioso Viro para la cama Y hay como seis Metidos abajo en la sábana Silenciosa ¿En la cama de usted? No, papá Pero no me lo digo con esa cara A mí eso no me molesta Nada, nada, nada Que estén en la cama No me molesta A mí lo que me molesta Es que me cojan la sábana Porque yo no puedo Unir destapado Te pasan todos los medos Eso sí no me gusta A ver, a ver Por favor, por favor A ver Marieta ¿Qué más? Bueno, mire Yo le voy a explicar El problema es que Había un ¿Con qué era lo que yo tenía? Un control de calidad Que de pronto me avisaron Un control de calidad Y el servicio Control y ayuda Eso que hacen Ajá Sí, en perseguida Me avisaron mis primos Un momento, un momento ¿Cómo que si hay un control de ayuda Ustedes van a avisar? Oye, chico Tú no lo has visto En los centros de trabajo Saludamos la llegada Del control y ayuda Sorpresivo de las provincias ¿Es así? Es que siempre es así, señor juez Cuando hay control y ayuda Siempre hay ayuda para el control ¿Entiendes? ¿Y qué pasó? Por eso fue que acabaron conmigo Por el apuro que tenían ¿Qué dice ella, machi? Nada, nada No dice nada Que sus cosas son de primera calidad Claro que sí Bien, Marieta Bien, Marieta Bien, Marieta ¿Qué pasó? Mire, señor juez Pues nada Como yo tenía el control Ese de calidad Yo enseguida Me puse a prepararlo todo A tenerlo todo en orden A reactivar la licencia A todo Para que no me cogieran Ningún fallo Usted sabe Ajá Y ahí fue donde vino Mi problema Señor juez ¿Qué clase de problema? ¿Y por qué llora, Marieta? Porque yo necesitaba un modelo, señor juez Para demostrar mis conocimientos Mis habilidades Y ahí vino el problema Pues niña Hubiera hablado con este Que además de ser función de secretario Anda en el lío del modelaje ese No, pero si yo no puedo, señor juez No puedo, chibi Si tenía que medir más de 1,80 para arriba Claro No menos de 1,20 Esto es una tachuela, señor juez Oiga, oiga Bien, bien, bien Marieta, por favor ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó entonces? Nada, señor juez Que me devaluaron ¿Y qué pasó? ¿Alguien le ofreció ayuda? Sí, me ofreció ¿Qué usted cree que me ofreció ayuda? Es descarada ¿Quién cree que me ofreció ayuda? Mire para ella, mire No hace falta que me lo diga, Marieta Lo veo venir Por la pasarela del descaro Y la sinvergüencería Lo único que espero Que no se haya prestado para modelo, ¿no? Porque sería un descaro Sí, como modelo Como modelo Como modelo del descaro Y de la del fachatel Y de la del estafa Un momento, un momento, un momento, Chebichana ¿Qué usted tiene que decir a eso? Tengo que decir mucho En este momento duro para mí En que se comprueba que la gente es tan así, chico ¿Cómo es? ¿Por qué la gente será tan malagradecida, chico? ¿A ti no te gusta ayudar al próximo? No, no, momentico, momentico Al prójimo, señor Se dice al prójimo A ese mismo ¿A ti no te gustaría ayudar al prójimo ese? Claro que sí, señor Sí, señor Bien, entonces estamos de acuerdo Como el más prójimo a ti Soy yo Ayúdame a mí Yo me voy de aquí ¡Ey, oiga! Oye, el modelo tocadiscos que le están comprando Es que los sombreros están almacenados Ah, eh Párese ahí, eh Párese ahí Y necesito que usted aclare aquí Todo este enredo A ver si Si entiendo algo Porque no entiendo bien lo que está pasando ¿Quién me puede explicar? Tengo que decir mucho Mucho que tengo que decir en este momento De tristeza profunda de mi alma en pena Ajá Porque yo ya estoy cansado ya, chico Aquí Y sorfatamente De que me pasen esta cosa En los empates que tiene conmigo la vida Y la lujuria que dicen de mí, chico No, 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 no Se dice embates e injurias, ¿no? Eso mismo Los embates que siempre están al bate en contra de mí Déjame decirte que yo me levanto una mañana Voy a ser muy cubato con lo que tengo que decir Va a ser escueto Ajá Ajá Entonces, déjame decirte a ti Que yo salí una mañanita tempranito de mi casita Con rumbo de conocido Caminando por el camino me encontré un granito Y dije, ¿pico o no pico? Me manchó el pico No entiendo, ¿qué dijo usted? Y entonces pasé por delante del salón de la belleza De acá a la damisela encantadora ¿Qué hace, Chidi? Ella me dijo, Chidi, entra Que a lo mejor lo tuyo tiene arreglo Lo dudo Lo dudo que tenga arreglo Entonces Yo entré en el salón de belleza Y pedí servicios de limpieza de piquito Y además de eso, un poco de sauna Para este cuerpo ¿Qué le dicen, Mr. Uliverso? ¿Qué le dicen? Óigame Pero usted fue a... Y déjeme decirte que estando yo allá adentro En ese lugar donde ella da su especialidad esa Ajá Yo escuché Con estas orejas que se ha de tragar la tierra Le va a costar un trabajo a la tierra Y si se las traga, es terremoto limpio Cerra la tierra Distancia y control, ¿bien? Bien, señor ¿Usted qué oyó? Ahí escuché que acá la señorita Marieta Necesitaba un modelo, chico Y a mí enseguida lo que me dio el ánimo Así, el alma mía Así tan solidaria Fue de ayudarla a ella Ayudarla a ella Qué descarado tú eres, señor güey Ahí fue donde empezaste a hacerte las tuyas Descarado Sí, 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 descarado que eres Este y el otro Y los dos, los dos, los dos Momentico, momentico, momentico Momentico, ¿quién es el otro? ¿Quién es el otro? Ébate un momento Porque aquí se está hablando en términos Que no me cuadriculan nada Para que tú lo sepas la libreta No me cuadriculan la libreta Espérate un momentico Porque aquí se habla mucho así Pero yo Yo le traje a ella Una enseguida Yo cuando oí lo de Monero dije Velozmente Ágilmente Me vino a la mente Una persona que podía ayudarla perfectamente Ajá Y usted, Marieta Conociendo al señor Chivichana ¿Usted accedió? Bueno, señor juez Usted sabe cómo es la desesperación Y la agonía Cuando uno se ve así Uno agarra lo primero que tiene en la mano Bueno, bien ¿Y qué pasó? Que en Mácaro me pidió prestado Mil pesos Para pagarle el pasaje De los pedazos Un momento, un momento, un momento ¿Cuánto le pidió? Mil pesos Una bagatela, chico Una bagatela Para pagarle el hospedaje Y el pasaje A un tal modelo Que viene O que venía De las tunas De las tunas No, y el hospedaje fue en mi casa Y de dinero Nada Malagradecida que eres, chica Que él no te trajo cosas a ti, vieja Él te trajo cosas Dilo aquí ¿Quieres que le diga lo que me trajo? Sí Una riz trajo Enganché en el cuello Y un pedazo de queso Un momento, un momento ¿Cómo que ajo y queso? Ven acá, chico ¿Desde cuándo a ti no te invitan A la fiesta del guantabanero? No, no Guantanamero Guantanamero Ese, ese No, señor Nunca me han invitado Pero, pero bien ¿Qué tiene que ver eso? Mira Cuando uno viene en tren Por la carretera Un momento, un momento ¿Cómo en tren por la carretera? Ah, no me equivoqué O cuando uno viene en tren O por carretera Ajá Ajá De la floresta De los valles cubanos Salen A ritmo de conga Unos individuos ¿Te acuerdas De cómo recibían En los muñequitos rusos A la gente En los poblados? Sí Con el pan Y la sal Y sal Ajá Bueno, ellos lo que traen es Ajo Y queso Y los turistas Sí se creen que Esa es la bienvenida Para el próximo pueblo ¿Te das cuenta? Y ahí aparecen Una pila de gente Ajo, queso, queso Ajo, ajo Queso, ajo Barrita, guayaba Ajo, queso Queso, ajo Pescado Un momento, un momento ¿Cómo en el centro De la isla pescado? Ah, yo no sé Cómo llega ahí Parece que un container No me pregunto No me pregunto Pero llegan Y son tanto Y son tanto Como dice la canción Que se amontonan Y al final Te convencen, chicos Y eso es lo que trae La gente De souvenir Para la Habana Ajo Y que es Bien Pero qué pasó Con el amigo de acá ¿Qué pasa, Marieta? ¿Qué pasó? Ay, señor Huevo Es que me dio un descenso ¿Qué pasó? Que la veo triste ¿La devaluaron? Me deprimía Me devaluaron ¿La devaluaron? Me devaluaron completamente Señor Huevo Todo por culpa de Chivichana Y el modelo Ese que trajo Eso es lo que no entiendo Pero tendría que ver Para que sea tan difícil Tendría que ver al modelo ¿No? A ver qué pasó Con ese modelo No se puede ver el modelo ¿Sí se va a ver el modelo, señor Huevo? Bueno, no se puede ver bien No Tiene que verlo de lado Y con un ojo abierto Y uno cerrado Un momento Pero el modelo está aquí Sí, está aquí ¿Dónde está, señor? Está aquí en el acta también Bueno, hágalo pasar Pues que pase el modelo Oiga, oiga Oiga Oiga, pero ese modelo Pantera Aquí Pantera El que me mira Se altera Siempre tomando medidas Para mantenerme bello Si el que no monta en camello No sabe lo que es la vida Pero, no entiendo ¿Cómo usted El agente Pantera De modelo? Sí, sí, sí Mire, el problema Es que el señor juez Que la vida Me ha golpeado muy duro Sí Todavía me está dando maceta Cuando yo nací Yo mismo tuve que darme La nalga Porque el médico No tenía valor Para dármela Decían que el médico En vez de estar haciendo Un parto Lo que estaba haciendo Era un aborto A mi madre Querían meter la presa Por desfiguración De rostro Cuando la vieja Salió del salón Decían Mira Por ahí va la mujer Que parió Un fibroma Con ojo En vez de llorar Yo el que se partió En gritos Fue el médico Ya veo Ya veo Señor Señor Pantera Que usted tuvo Un nacimiento muy difícil Oígame Dígale Que le diga a usted Cómo fue Que él llegó A este mundo Para que usted vea Que le va a dar la razón En el hospital Decían que yo era Un experimento Me querían coger De medio enseñanza Y cuando empecé A dar mis primeros pasos Le pregunté a mi tío Tío Y a mí me trajo Una cigüeña Y me dijo No mijo Usted le trajo Una tiñosa Oiga Permiso Y a usted ¿Quién lo trajo? Para saber Chico La verdad Que a mí No sé Quién fue El que me trajo Pero yo De lo que sí Estoy seguro Es de que tú Viniste solito Volando ¿Sabes? Y te tiraste De frente Contra el balcón De bajo costo Ese que tú tienes En tu casa Silencio A ver señor Pantera Nada Que aunque la batesta Llena con la ropa Y el buey No conversa Con viajaca El que nace Sin estrella Nada saca Y el que toma Sin dinero No haya ropa Qué rico es comer Cane frita Chivichana Chivichana me llamó Y me dijo Pantera Palavana Y dije Palavana En que tenga que vivir Durmiendo en la terminal No había terminado Colgarme Y ya yo estaba aquí Me dijo Que aquello del feo Era cosa del pasado Que yo era un hombre nuevo Sí Y me di cuenta Que todo era un engaño Cuando fui al zoológico Y quise pagar la entrada Y la taquillera Me dijo No mi hijo Deja eso Que tú eres de la casa Que hay de feino Qué clase de tipo Más descarado Pero y usted Usted Pantera Usted no se dio cuenta Antes señor No se dio cuenta De que este señor Es una trampa Con dos pies señor Y dos orejas Bien Y ha perjudicado A los demandantes Sí porque me tiene Un cuarto de la casa Ocupado Y de dinero Nada Malagradecida que eres Chica Lo que tiene que hacer Es vender Las listras de ajo A menor precio Que en el agro Para que le saque Tú eso Y compénselo Del alquiler Sí ¿Y qué hago Con el queso? El queso Lo puede usar Para ponerlo En la ratonera Y coger A los rodeadores Que tiene El profesor Chivichana Se dice Roedores Esos mismos Los que tienen En el laboratorio Ese que te ha llenado Aquellos de ¿Qué qué? De roedores De roedores De eso Mire señor juez Usted cree que eso es un modelo A ver Date la vuelta Que se parece a la mojadita De la calabacita Da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta Oye Pero que poco se ve Que tú sabes De modelaje Chica Ese hombre es un modelo Y bien chica Sí modelo Y él tiene Un 85 de altura ¿Eh? Y pesa 85 kilogramos Y tiene pie o tipo A Oye Chivi ¿Qué tú mides De altura y pie? A ti no te interesa Un italia Bien Y déjeme decirle a usted Señorita Me va a crecer la nariz Guacapinoche Que el hombre No tendrá Ni un 85 Ni 85 Ni la A Pero ese hombre Ahí donde usted lo ve Si es que se le puede Llamar de esa forma ¿Eh? Ese hombre que está ahí Camina Pa' que usted lo sepa Y ese hombre Que está ahí Habla Pa' que tú lo sepas Incluso Hasta en los momentos De mayor alegría Se ríe Pa' que tú lo sepas Y gracias a quién A los médicos Por eso es que yo digo Que ese hombre Es un modelo De la medicina Y como yo veo Chivichana Que usted es un conocedor Pero un gran conocedor Secretario Póngale 185 pesos De multa Más 85 Y que sea de categoría A Bien Y tome papel Y papi ¿Qué pasó? ¿Ya tú vas para tu cutú? Sí señor Bueno déjame decirte Que tú sabes Que la gente Cuando quiere ponerse A la moda Se mete En unas dietas De esas Que son un peligro Para la paz mundial ¿No? Y además Unas dietas locas La de la luna La de las estrellas La del fango Había una Que era la del orine ¿Te acuerdas? Yo tengo La recontra dieta Ajá Sí Te propongo Hacer un negocio A mí ¿Pero para qué señor? Si yo no quiero Bajar de peso ¿Tú no? No ¿Y tu mujer? ¡Secretario! ¡Toma la peli lápiz Que voy a darte sentencia! ¡Pues que venga La sentencia! Hay en su cara Tan dura Sitio para más dureza Su natural Y confuesa Forma de actuar Es la cura Para alma tan oscura De cuatrero Y de ladrón Ni usado para chilindrón Limpiará toda su culpa Así que pague una multa Y diez meses De prisión Les sumen Menequetén ¿Qué pasó con el policía? Cuacaracú 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 ¿Sí? ¿Sí? Mira, mira, mira ¿Eh? ¡Ese es el del perro Que duerme callao! Pro... 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 ¿Sabe cómo es la desesperación y la agonía? Cuando uno se ve así uno agarra lo primero que tiene en la mano Bueno, bien, bien Él sabe de eso Él sabe de eso ¡Sí! ¡Oiga! Tengo una agonía